Si llegan, yo no los barajo. Aparte que no los barajo, no los pasivo, porque dicen que tú estás cobardado, estás asustado. No, yo lo que no lo ando buscando, ve, y por eso más le di ese don a Eduard Gómez, el jefe mío, ¿entiendes? Porque él, y quiero que cuando lo suelten ahora, venga con más disciplina y más bacanería el bamba, oye usted. Yo llegué a enfrentamiento a los plomazos. Ah no, eso es par de cositas que se han hecho por ahí, tú sabes que uno, como te digo, por los abusos, una gente que agarran un tiguerito que estaba vendiendo droga en un lado allí, y lo del punto de ellos no estaban vendiendo nada, y lo agarran y lo picaron como un repollo. Lo picaron. Le dieron pila de corneta. Entonces, el jefe del que estaba vendiendo, el pana mío, y estamos juntos fumando. Paja, 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 y dice, la mujer, ¿qué es lo que es fulano? Por ahí andan esa gente, tú sabes, con machete y pistola y de todo, buscando el panito mío. Me dice el panito, chocha, ve ande, ande fulana, y dile que te pasen los metales. Ah, tú sabes, cuando yo bajé, acelerado para allá, como fue que yo bajé, a buscar la vaina. Cuando voy a buscar la vaina, tú sabes que vengo con la vaina, me tropecé con los enemigos. Ay, mi madre, chocha. Tú supiste, candela. Yo y otro compañero mío, tú sabes, pero que yo no sueno, porque los policías del mundo por aquí saben que yo lo canto de tranquilidad, no le dan para mí ni nada. Entonces, a base del problema de los cornetos y la vaina, todos y todos ellos, o sea, a mí hay que hacerme 21 y una de ñapa. A los machetes. A los machetes y a los cuchillos, con eso que yo más me entretengo, porque ahí es que yo meto mano. ¿Y los enfrentamientos? ¿Has tenido enfrentamientos con un par de tigres, tú, a los machetazos? Oye, ahora, yo tengo gente con puntos tejidos, de a 70 puntos, de a 40, de a 30. Dios, perdóname, que no quiero. Gente con dejo lisiado, gente con dejo menos, con varillas y de todo, y a mí nunca me han puesto la mano. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y también a ustedes cada día por el apoyo que nos brindan cada día esta plataforma para crecer muchos más. Espero que estén todo bien y un saludo a todos los suscriptores, mi gente. Hoy estamos aquí con un canchanchan de Eduard Gómez. Máxima de Máxima. ¿Cómo que te dicen a ti? Chochita Music, jefe de seguridad del Bamba. Ya ustedes saben, aquí estamos con el jefe de seguridad de Eduard Gómez, que nos va a hablar de Eduard Gómez y la trayectoria de Eduard Gómez junto con él. Así es que, mi gente, presten atención y suscríbanse al canal al que no esté suscrito. Denle like al video, compártanlo, ayúdenme a crecer en grande, que le vamos a dar contenido duro, duro, mi gente. Así es que ya ustedes saben, presten atención y no se le olviden comentar ahí abajo. Así es que, ¿qué es lo que hay, Chochita? Toma. Dame la luz. Escúchame, está. Chochita, ¿qué es lo que es Chochita? Yo quiero que tú nos comiences desde el principio, tu trayectoria, tu vivencia con Eduard Gómez. Ya que nos encontramos aquí, bueno, nos encontramos aquí en la casa de Eduard Gómez, ahora mismo, aquí en Los Guandules. Así es que, mi gente, presten atención. Chochita, ¿qué es lo que mete mano? Oh, Eduard Gómez. Ahora, primeramente, escúchame, ¿de dónde viene la Chochita? ¿Es de aquí, nativo de Los Guandules? Claro, nací y criado, máxima de máxima, todo el mundo sabe que lo que conmigo, yo lo que tengo es mi respeto, ¿entiendes? Y me he puesto bien con todo el mundo, los amigos míos, todo el mundo sabe que yo antes que era que llego, soy, ¿entiendes? Ya, Chochita, ¿cómo fue tu crianza, tu niñez? Cuéntanos un poco de eso, tu comienzo, ¿cómo fue tu? Esa trayectoria tuya, o sea, esa crianza tuya de pequeño, aquí en Los Guandules, ya que tú conoces esto aquí de... Mi crianza de aquí es... Ustedes saben, yo me cría a los Fockeld Music, a los Fockeld Music se dice, ustedes saben, el tigueraje, la delincuencia del carajito, todo el mundo me conoce. El que no me conoce a mí no ha nacido en el mundo, entonces, lo que no me gusta es, que los amigos míos lo saben, que abusen de nadie, no robo, me quité de la calle, estoy tranquilo, y no paso palabras con gente que sea más joven que yo, para que no traten de coger confianza, ustedes saben, que entienden, faltanme el respeto, porque yo no elijo sabores, yo choco hasta con el Jogan, yo no tengo que ver con nada de eso, dígame. Ok, cuéntanos desde el principio, ¿cómo fue tu comienzo en la delincuencia? Oh, tú sabes, Guille, que yo, ha pasado el Niagar en Velocípido, tú sabes que ha pasado demasiado trote, ha cogido demasiada lucha en la calle, yo he pasado pila de trabajo, yo, la edad que tengo, todavía la mayoría he pasado de preso, no tengo felicidad, no tengo felicidad, cada vez que llego a estar preso, se me muere la familia, tengo un hijo de 15 años, que apenas voy para dos años conociéndolo, ya tú puedes saber si yo andaba en la calle, tengo una niña de 7, que voy para dos años conociéndola, que tú sabes, que no tengo, no tengo break, de estar en la calle, me agarran con una pistola ahí arriba en un billar bebiendo, que acabé de darle unos cuartos a un policía, y fue como no darle nada, me hice un par de años preso, cuando me soltaron, lo que duró fue en 14 días y volvió otra vez para al hogar. Ok, tu primer, Chocha, ¿qué fue que tú cometiste lo primero para caer a la cárcel? ¿Cuál fue tu delito, tu primer delito, para tú comenzar en la delincuencia? No, mi primer delito, pues, usted sabe, porque la dirección, a veces que manda a uno y lo aviberonea, no me dan el break, porque yo soy, como le digo, una reliquia, ya una postalita repetida, que por eso, como yo le digo, me quité de la calle por eso, porque no me gusta estar allá cogiendo lucha, no se puede estar viviendo eso, ¿usted cree que eso es justo eso? Pues, la primera cárcel tuya fue por, 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 por droga, por droga, sustancia, sustancia, y, claro, sustancia controlada, usted sabe, para el daño heavy, después, yo, yo andado para el cárcel, así, la victoria, nada, yo, porque yo, yo son compañero mío, ese mío, lo sabe, y yo, usted sabe, ahora estoy más tranquilo, y desde que me soltaron, competí con, ¿qué tiempo hiciste en la cárcel? Con Eduard Gómez, yo, fila de choqueada, pa, yo, el tiempo, el tiempo, ¿cuántos años le hiciste a la cárcel? Yo he hecho parda, cinco años, porque no es que usted la haga, es que la sobreviva, eh, que no es todo el mundo que tiene ese valor, y que para estar sobreviviendo allá adentro, como chelo chá, eso es facilísimo, nadie ande en eso, usted sabe, me ha trompezado con el seguridad mío, con el jefe, el bamba, esa es la máxima de nosotros. Con Eduard Gómez. Eduard Gómez. Ajá, ¿y por qué tú le dices bamba? Porque ese es el verdadero código que uno le tiene, el bamba, ese apodo se lo puse yo, ¿quién fue que le puso eso? Desde que me soltaron de la victoria, el bamba music. ¿Y qué tiempo tú tienes conociendo a él? Oye, ahora, conchale, pero Eduard Gómez me vio a venir a estar con pantaloncillos, con pantaloncillos, lo que pasa es que me gusta, como yo le digo alante de la mamá, el respeto que yo tengo. ¿Cuáles fueron tu trayectorias junto con Eduard Gómez? Oh, usted sabe, hacer esto sin gripe, hacer esto sin gripe, lo que le estaba diciendo a la mamá, ustedes saben, uno lo que viviera haciendo tollo, robando, atracando, el que le viene con palomagia a él, ellos lo saben, a la mamá lo saben, todo el que le viene con palomagia a él, tiene que chocar conmigo, ¿entiendes? Porque la gente tiene un sistema de él, saben que él es un tigre y está retirado, entonces lo tienen como que está cobardado, y él no es un cobarde, es lo que está solo, ¿entiendes? Entonces me cayó a mí, que soy un compañero, que la mamá y los amigos míos saben que yo se lo he demostrado, que han venido un par de gente, un par de él, dice, a meterle mano, y desde que yo salgo, tú supiste, con freno, torpedo, dicen, no, dale banda, dale banda, que mira con quién es que él está ahí, porque ellos saben que él es pana mío a toda él, pana mío a toda él, bamba, ese tiguerito que siempre está conmigo todos los días, y la mamá que la respeto, tú sabes, porque me he molado el querer de ella, porque es la bacanería, pero Eduardo Gómez es una persona que... Hablale duro al público, Eduardo Gómez tiene un talaje, que cuando él está bebido, que se pasa de límite, ve, porque él es buena gente y de todo, pero llegó un compañero que me lo puso en un CG de colado ahora. Oh, ¿lo tiene desprogramado? Coño, güey, pues tú veías que nosotros parábamos bien, nítido, desde que llegó ese componente, tú supiste, ya por mira, mira, lo tengo despegado de mí, nada más por eso, por ese tollo, entonces, yo he hablado con él por teléfono y de todo, bamba, ¿qué es lo que es, manito? No, todo bien, ve lo que te dije, y tú diciendo que yo estoy cagado, no es que estoy cagado, manito, todo se puede hacer sabiéndolo hacer, en el mundo, usted no puede estar ahí que usted sí, que el otro no, no, entonces, me siento mal con él por eso, porque, Gale, es un tigre, él tiene que coger respeto, ya de retirarse, en verdad, por completo, mentira, Gale, para ser tranquilo, él siempre nos ha dicho a nosotros que estabas retirado, y al público de esta plataforma siempre, y la gente le creía mucho a él, no sé qué pasó ahí. Él tiene hijos grandes. Él estaba retirado, él tiene hijos más grandes que yo, de tamaño, entonces, ya usted no puede, ya en esa edad, está dándole saber a sus hijos, quién es usted, quién era usted, ¿entiendes? Es por eso que te digo, yo tengo tres hijos, tengo dos hembras, y un varón, yo no puedo darle a saber a mis hijos, que su papá era un palomo, o que su papá era, no, ya yo me quité, porque, ¿entiendes? Yo no quiero estar sufriendo nada de eso, mi hermano, porque uno es lo que un sufrido, modo cabra, atenta, atenta, timón dañado, ve, entonces, he cogerlo a diez, ahora, cuando él salga de ahí, yo le voy a quitar el switch, y le voy a apagar el motor, para que se comporte, para que no esté en palomar, es mentira, y porque él es buena gente, en verdad, el bamba, y me gusta la forma de él, Guille, porque, es un tiguerito respetado, como yo siempre le he dicho, ¿entiendes? Porque pila de gente, cuando nos ven juntos, cuando nos ven juntos, se les sale la mierda y cierra la puerta y de todo, cuando nos ven a nosotros, y uno no anda en palomaje, digo, no, mami, no, no, no haga eso, ve, y es por el sonido, el sobrenombre que ya uno hizo, pero si ya tú hiciste tu nombre, retírate, porque ya tú lo tienes hecho, y en verdad tú estabas cobrando por esto, ¿ves? Estabas cobrando por esto, entonces, es para que estés tranquilo, no te pongas a estar vendiéndole hielo, vendiéndole hielo a la gente, que tú estás tranquilo, y por atrás siendo todo, yo no, es mentira, Guille. No, pero es verdad, es así, la gente le ha dado duro a eso, y le ha dolido eso de, eso de Eduardo Gómez, eso que Eduardo Gómez hizo, ¿entiendes? A todo el mundo, Guille, tiene que dolerle, porque usted le está vendiendo, le está vendiendo un sueño, no es hablándole mentira a la gente, a la gente no le puede vender sueño, si usted está quitado, usted está quitado, oye, a mí ningún tigre, ninguna mujer, ningún policía, ni nadie me puede señalar a mí, digo, yo no ando en nada de eso, y el que dice que yo estoy en palomaje, yo le parto la boca, sea quien sea, porque yo no tengo que ver con eso, ¿entiendes? Por eso es lo que le, bamba, si estamos en bacanería, es bacanería, si estamos en palomaje, es palomaje, entonces no estamos en nada, esté tranquilo, entonces él se puso hasta, como que él era el dueño de la loteca, él se fue por toda la banca loteca, ¿qué fue, pa? ¿él? El bamba, que se dejó con puta del tipo, y se fue por toda la... porque él estaba conectado con el diablo, no es que nada. Claro, y es verdad, haciendo pila de tollo, y la gente no está en eso, guille. Y, pero antes de eso, antes de Eduard, tenía Eduard, como ya tú era su seguridad, su fe de seguridad, como él me decía. lo que pasa es que está Willy Bobo. Antes de eso, él cometió otro delito. No, él estaba tranquilo. ¿Y qué pasó? Pero si él es un tigre viejo, como viene un chamaquito, que es un menorcito, imagino yo, a computarlo de esa manera, y él dejase computar. Eso era lo que yo le decía, guille. Bamba, todo un tigre, todo un tigre viejo, está retirado. Yo te doy tu respeto, porque tú tienes más calle, más tigreaje que yo, pero me gusta lo tuyo, que tú me respetas, ve, porque lo único que respete a mí, ¿cómo tú vas a venir, y con menos edad que yo, a computarme a mí, y para que yo, vaya a hacer lío? Aprender, yo soy un muñeco, que voy a coger cuerda, no, no, yo no estoy en nada de eso, usted veía que yo, veía cuando me iba a acostar, que me levantaba, venía, Bamba, Bamba, ¿qué es lo que? Ese es Eduard Gómez, mi gente, el Bamba. El Bamba, jefe de seguridad, Eduard Gómez, yo, el jefe de él, de seguridad, yo, Chochita Music, pero estoy quillado con él, por eso mismo, ¿entiendes? Porque, pero él viene con nuevos modelos, ahora, ahora él viene con más vainas, ya usted sabe, piquetear. O sea, Chochita, que usted, usted tenía, o sea, tú tienes, tú llegaste a coger tu sonido fuerte, aquí en Los Guandules. Oye, ahora, vale, pero no te estoy diciendo, yo soy una máxima, lo que estoy retirado, que ya yo mi nombre lo hice, ¿entiendes? Por eso que estoy tranquilo, Guille, el policía, el tigre, el pariguayo, el mocho, el vico, el tuerto, el coñeco, el cándelcillerrueda, este es el que, todo el mundo me conoce a mí. ¿Qué tiempo tú tienes, Chocha, que te retiraste de la calle? Oh, te estoy diciendo, que tengo un pequeñito de momento, porque lo que voy es para dos años, es ahora. ¿Retirado? Sí, porque yo no, yo no tenía felicidad, Guille, y como, como eso, eso no es justo, que yo di que, di que presos, me suelten, y a los catorce días, vuelva otra vez, es mentira, manito, ponte a pensar, entonces, yo lo que estoy es tranquilo, yo no cojo, di que me pongan a sonar, di que no, yo no, yo estoy es, modo tranquilidad. Ya, ¿y cuál, cuál eran esos delitos, aparte de la sustancia prohibida, que tú cometías? Oh, no, que me gustaba andar con los metales, ¿eh? ¿Entiendes? Pero, gracias a Dios, ya esos momentos, se quitaron, ¿entiendes? Ahora, yo lo que andaba en tranquilidad, con, con el jefe mío, que es Duarte Gómez, jefe mío, que es Duarte Gómez, ¿qué hago aquí, amor? Porque, en verdad, usted sabe, lo que andaba no era en tranquilidad, porque él estaba, vendiéndole sueño a la gente, y que él estaba tranquilo, y cobrabanos por esto, porque usted sabe, que en verdad, cobrabanos por esto, porque hasta yo goce, esos cuartos, entonces, háblele a la gente con base, si usted está o no está, porque si usted está, no diga que no está, pero como usted no está, entonces, tiene que estarse tranquilo, ¿eh? Es mentira. Esperemos que Duarte Gómez salga, salga diferente ahora. No, él va a salir diferente, porque, claro, no, que Dios, después, delante de Dios, él sabe que ya, él no va a volver a hacer matollo, porque ahora yo lo voy a timonía heavy, porque lo único que lo oye a mí, ve, todavía la mamá sabe, que ella tenía que mandarme a buscar a mí, para que él se tranquilice y baje la guardia, porque yo no tengo que ver, que él le dio algo, que él está, que Marroca, que no, nada de eso, digo, vamos, tú así, tú vas a tener tranquilo, digo, ahora, tú le dabas sus pecos, en alta mira, pero ellos lo saben, ellos lo saben, yo, tú sabes, porque es como, como nosotros nos decimos, yo le doy su broncochen, heavy, eso le llaman floja catarro, él sabe, y el bamba sabe que yo lo, lo quiero y lo respeto, porque él es mi jefe, él sabe que yo siempre estoy activo con él, Eduardo Gómez, más y más de más, y el bamba music, y cuando él salga, ¿cuáles son sus, sus, sus proyectos, cuando Eduardo Gómez salga? Oh, estáse tranquilo, porque sus hijos lo están esperando, es lo que tiene que darle, buen recomiendo a sus hijos, de que él está tranquilo, de que él no te empaló más, ¿entiendes? para que, se ponga a vivir en un sistema, pasado de bacano, porque en verdad, tú sabes más que nadie, Guille, que el tiguerito es duro, y mete mano, entonces, si usted mete mano, y la mete completa, de plátano, entonces, no te endivareo, póngase firme, en una sola cosa, porque youtuber, le estaba cuidando, le estaba cubriendo los gatos, ¿entiendes? lo estaba poniendo peluche, youtuber, porque traímos los dos, el destacamento, y nada más por el día de él, no tuvieron que dar banda, yo soy Eduard Gómez, él fue, usted sabe, él fue de seguridad mío, usted sabe, a mí diciendo, con los comandantes, y entonces, busque ahí en YouTube, el Eduard Gómez, para que usted, como yo salgo de una vez, 70 entrevistas, Eduard Gómez, dicen, ah no, de verdad, chamaquito, lo que está dándole, buen consejo a la gente, a la juventud, sí, cuando venga una familia suya, se va, no fue nadie, nos soltan al otro día, y entonces Eduard Gómez, si Eduard Gómez, usted tenía ese sonido, ya en las redes, como se dejó, controlado, como se dejó, involucrar, de ese compañero, por el vicio, es lo que le digo, Guille, usted está tranquilo, coño, estamos tranquilos, compartiendo, todos los días bacanos, porque, fefa, o es mentira, cuando, cuando nosotros, estamos ahí adelante, antes de yo irme, para mi casa, que yo hacía, mami, míralo aquí, míralo aquí, fefa, digo, entra, lo entraba, ve, porque que yo soy amigo del amigo, eso es lo único que yo tengo, no soy traicionero, ese es una, soy puro, ni tampoco soy mandrake, yo no soy malocorita, entiende, por eso que yo, siempre guardo en el tigreaje con ellos, porque que ellos ven que yo soy bacano con ellos, entiende, y respeto para que me respeten, a tigreo y pariguayo, yo no tengo que ver con eso, tú vas a ver, que la gente va a decir mierda, pero, y tú entrevistate, para que tú veas, porque es que yo, todo el mundo me conoce, guilla, que yo lo que ando es tranquilo, bajo perfil, yo no te puedo decir a ti, guilla, no, yo no estoy robando, yo robando, para ella mentira, hay muchos que lo hacen, ve, para mi familia, yo estoy en alta, y yo lo que ando es chilindrino, yo no ando, yo no ando codiciándolo de nadie, ¿y por qué la familia tuya piensa eso de ti? Porque ellos creen que yo le estaba vendiendo un jugo, ve, porque ellos no crean en mi palabra, porque mi familia, todita están en Nueva York, todito, ahora pregúntale a los amigos míos, a quien yo llamo, yo no llamo a nadie, yo sobrevivo como chelo, chá, fácil, yo no tengo necesidad a nadie, ni nada, ni nada, ni nada, porque tú sabes que, ellos me meten la manito, de carambola, tú sabes, pero, ellos piensan eso de mí, porque es que como yo, Chochita, tú tienes que estar, tú tienes que estar en algo raro, no, yo salí, me junté con Eduardo Gómez, porque a mí me dió una salsa, en el destacamento, preguntándome ahora, en esta última vuelta, y aquí es que tú le vendes los teléfonos, aquí es que tú se los empeñes a Eduardo Gómez, digo, mi papá, ese tipo no jode con nada, me hicieron una tunda, cuando me dieron todos esos golpes, ya usted sabe, ¿te dieron esos golpes, porque tú dijiste que, no, para que yo buscara, para que yo buscara el jefe mío, que era Eduardo Gómez, mira, aquí es que tú le empeñas los cedulares, digo, vale, eso no se empeña, eso no se empeña, pues aquí usted le empeña un cedular, yo mejor lo vendo, aquí en Eduardo Gómez, cuando me mandan para justicia, que yo quise mirar para atrás, Eduardo Gómez estaba atrás del mío en la fila, que lo montaron en la parte de los caballos, digo, mierda, bambi, ¿qué fue? oh, pero ellos me trajeron aquí, ahora me sale una querella de la mujer, digo, tú sabes, digo, mierda, pues ya tú sabes, para Najayo el bamba, y yo para la victoria, tú sabes, salimos un poquito juntos, que por eso que más te digo, que el chamaquito cuando nos juntamos aquí, yo, lo ha de 3G, porque él es bacano, él nada más cuando está bajo alcohol, que él se pone así, es travieso y soviético, pues tú lo ves, tú no ves que, tú lo venís a entrevistar el sobao, y tú le dices, no, 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 a la gente no le gusta verte así, de que borracho, sin poloche, no, es con disciplina, porque en verdad, tú hablas la realidad y la neta, entiendes, usted no puede estar de que borracho, porque la gente lo que va a decir, me da puestos con carretilla, es un corrupto, no, pero en verdad, el chamaquito la tiene, porque tú no sabes que la tiene, bueno, ya tú me hablaste de Eduardo Gómez, háblame un poquito de ti, loco, tú me hablaste de Eduardo Gómez, ahorita me dijiste, que tú tienes un hijo de 15 años, claro, y tienes dos años que lo conociste, claro, ¿qué pasó ahí? ¿por qué tanto tiempo para conocerlo? La vivencia, tú sabes, está parando preso, no tener tiempo en la calle, guí, llevé, porque es que cada vez que caigo preso, me frizan, sí, yo nunca he tenido esa suerte, de que me agarran, y de que, que dice tres meses, y me soltaron, no, es así, el cárcel tejilla, lo más que tú has durado en una cárcel, no, yo la he hecho par ya cinco años, ya cinco, o sea que tú has hecho varias, varias cárceles, cinco cárceles, pero que cinco, cinco, como yo la he hecho, no es todo el mundo que la hace, yo la he hecho a base de, de pulmón, pasando el Niagra en Velocípido, pasándola toda, porque nadie me va a visitar, yo la hago esto, tú supiste, a pulmón mío, y esa, esa cárcel que tú hiciste, ha sido por el mismo caso, la cinco, no, por el mismo no, yo he hecho par por, por droga, he hecho, tres por droga, ajá, dos, una por robo, ajá, y una por un arma de fuego, y la victoria, no, no, y en Najayo, en Najayo, sí, ya, o sea, tú no has parado en la cárcel, me dijiste que nada más tiene dos años fuera, sí, voy ahora, en el mes que viene, en el mes que viene, voy para dos años, para dos años, ok, y cuéntame, cómo tú te ha mantenido en esos dos años en la calle, cuál ha sido tu experiencia, oh, nada, tú sabes, haciendo mi diligencia, tú sabes, la familia, ayudándome el paso, tú sabes, ayudando con los pocos que tengas, tú sabes, la familia, los hijos, la vaina, pero que, tú sabes que hay que, hay que pasar la trayectoria, eh, Guille, porque como te digo, tienes que coger los chiles, pa, y para poder sobrevivir en el agua, o sea, tú no has trabajado en esos dos tiempos, yo nunca, yo nunca le he puesto la mano un trabajo, pa, y nunca, no es mi maldita, es mi bendita vida, nunca, mira, yo no tengo ni un callo, yo no uso nada de eso, yo lo hago como chelo chá, la gente se explica como, yo no sé, como lo hace, yo no sé, explica, explica alidad del público, al público de Guille TV, como tú lo haces, que tú nunca has trabajado en la vida, la familia mía, me dan la ayudita, tú sabes, con los pedales, porque la familia mía, tú estás en el norte, entonces yo, con el efectivo, los amigos míos saben, que todo el mundo, cuando estoy, cuando estoy, tú sabes, por allá afuera, ¿qué es lo que yo chá, porque yo, para ellos, yo ando, tú sabes, acelerado, y yo lo que ando, bajo pulmón, tranquilo, ¿qué es lo que es chocha? digo, todo frío, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿en qué tú estás? digo, Tito Nieves, pero he asustado, en para que ellos están, ellos piensan, digo, que yo no les llego, ya lo que, manga ahí, pa, me pasan mi, mi milonga, mi, mi de plátano, que son de paguete, que eso usted sabe, digo, para que yo me esté tranquilo, y yo, usted sabe, pero yo, porque es como yo le digo, yo está tranquilo, ellos piensan, que yo ando para lo más, ellos lo que cuido a la gente, ellos lo saben, a mí lo que me gusta, cuando yo estoy juqueado, ¿qué es lo que me gusta? ¿qué yo hago con lo mío, cuando estoy juqueado? ¿ves? porque esa es mi bacanería, yo no trabajo, y yo, ¿cómo es? le llega, que no te estoy hablando de vacuensa, a mí no me gusta el abuso, de ninguna índola, yo no te puedo conocer, y si yo veo que están abusando de ti, lo cogí para mí, y mira, que yo no tengo ni media libra, pero que yo apuesto a mí, y dejo propina, yo, claro yo, que todo el mundo lo sabe, que yo no ando en nada de eso, la chocha, entonces, ya la chocha, entonces, tú nunca, tú nunca ha dado un golpe, ni de karate, como dices, pero ni de karate, no, pues yo, a mí me pesa hasta coger cuadros, para tirar la patada, y tu familia, y tu familia, no, no, nunca te mandaba a trabajar, pero es que, nadie me tiene que mandar a trabajar, porque, pero ellos te mantienen, no, me mantienen, no, me ayudan, te dan cositas, claro, porque no es que me mantienen, no, me mantengo yo, pues yo nunca he trabajado, como yo te estaba diciendo, es porque yo, tú sabes, el está palomeando, en el tigueraje, la delincuencia, parando preso, y tú sabes, la vivencia, nunca me he dado la nota, para eso, a trabajar, no, ni nunca lo voy a hacer, ya, yo te he hablado un poquito, y los problemas, personales, aquí, con los demás, tigueres, y aquí, de los guandules, oye, ahora, cuéntame un poquito, de esos problemas, que tú has tenido aquí, porque tú me dijiste, que tú has cogido tu sonido, feo aquí, no, la familia mía, lo que cuando, ven que yo estoy en problema, lo que se me dan, en sentimiento, y se ponen a gritar, y me ponen nervioso, porque ellos saben, que yo, el bamba lo ha dicho, en entrevista, a él me dicen, jaracaquico, todos los bobos son míos, de los amigos, de todos, yo no ando en eso, entiende, pero has tenido muchos problemas, tú aquí en el barrio, con delincuentes, pero claro, yo he tenido problemas, porque los problemas, no son porque me los buscan a mí, los problemas, no son porque me los buscan a mí, no, es por ellos, los amigos míos, ve, porque conmigo nadie choca, nada de eso, los tigres saben, hasta donde llegan, yo no, conmigo nadie choca, conmigo nadie, se mete como te estaba diciendo, yo respeto, yo respeto, yo respeto a todo el mundo, no paso palabras, con gente que sea más joven que yo, para eso mismo, para no darle la confianza, a que me, a que tengan que, llegar que faltar, me entiende, ajá, porque yo no elijo sabores, tú puedes ser tigre, capo, tú puedes ser, lo que sea, y si, si trataste de darte para mí, ve, te encuentras de una vez, pero claro, no, pero que, no es que yo lo ando buscando, los problemas, los problemas no son buenos, es si, si llegan, yo no lo barajo, aparte que no lo barajo, no lo pasivo, porque dicen que tú estás cobardido, o estás asustado, no, yo lo que no lo ando buscando, ve, y por eso, más le di, ese don a Eduard Gómez, el jefe mío de, entiende, porque él, y quiero que cuando lo suelten ahora, venga con más disciplina, y más bacanería, el bamba, oíste, yo, gente que agarran un tiguerito, que estaba vendiendo en un lado allí, y lo del punto de ellos, no estaban vendiendo nada, y lo agarran y lo picaron como un repollo, lo picaron, le dieron pila de corneta, entonces, el jefe del que estaba vendiendo, es pana mío, y estamos juntos fumando, y dice, la mujer, que es lo que es fulano, por ahí andan esa gente, tú sabes, con machete, pistola y de todo, buscando el panita mío, me dice el panito, chocha, donde ande fulana, y dile que te pasen los metales, tú sabes, cuando yo bajé, acelerado para allá, como fue que yo bajé, a buscar la vaina, cuando voy a buscar la vaina, tú sabes que vengo con la vaina, me tropecé con los enemigos, ay mi madre, tú supiste, candela, yo y otro compañero mío, tú sabes, pero que yo no sueno, porque los policistas del mundo, por aquí saben, que yo lo canto de tranquilidad, no le dan para mí ni nada, entonces, a base de, que del problema, de los cornetos y la vaina, todos ellos lo saben, a mí hay que hacerme 21, y una de ñapa, a los machetes, a los machetes y a los cuchillos, con eso que yo más me entretengo, porque ahí es que yo meto mano, y el enfrentamiento, ha tenido enfrentamiento, con un par de tigres, a los machetes, oye ahora, yo tengo gente, con punto tejillo, de a 70 puntos, de a 40, de a 30, Dios perdóname, que no, que no, gente con dedo lisiado, gente con dedo menos, con barillos y de todo, y a mí nunca me han puesto, las manos, nunca te han cortado a ti, ni te han dado tiros, ni nada, pero mi hermano, pero usted no está viendo, que yo tengo todos los plásticos, yo estoy muy herederente, wow, ah pues tú eres, que tú eres Superman, no, no, que en verdad, ellos lo saben, que a mí nunca me han dado, cuando tú has oído, que me han dado un tiro, cuando tú has oído, que me han dado un machete, y no es que yo doy, que te voy a ver roncando, y te voy a dar, es de frente, que me gusta pelear contigo, de frente, ve, ¿ha tenido chocha algún enfrentamiento, con más de una persona, lo machetezo? oye, está con dos, porque yo vengo de un sistema carcelario, es que en el sistema carcelario, tú sabes que se gusta pelear manada, ve, y esa es la vuelta, que también esta es otra, que si tú eres enemigo mío, va que a que tú dices, que yo soy Superman, tú eres enemigo mío, y doblarte ahí, porque me han salido de las tres, yo desarmado, Guille, y con machete, y yo sin nada, sin nada, hago esto, mira, y me quito la gorra, y nada más le digo con la gorra, y digo, digo que lo que digo, digo si, digo dale, digo dale, para que vote, y se devuelven, porque se devuelven, yo sin nada, nomás te quita la gorra, y lo apunta con la gorra, para que usted le llegue, y cualquiera que, para que usted vea, es por la para, que me tienen, entiende, porque que yo no soy nadie, en verdad, pero es, es que yo la cogen, es porque ellos saben, que yo no ando en nada de eso, aquí mismo, aquí mismo, ok, no ha tenido, todos los enemigos míos, que yo he tenido, son del 27 para allá, del 27, no, pero los de aquí, eso es lo que más me respetan, porque ellos saben, que yo no ando en nada de eso, ni nada de eso, yo choco con el que quiera chocar, yo lo que no ando buscando problemas, como te digo, ah, los enemigos tíos, los mayores son del 27, ahora mismo, y Guachupita, que es tu vecino aquí mismo, que problema ha tenido, en Guachupita, en Guachupita, lo que una vez bajé por ahí, di que en bacanería, y vi que me iban a atracar, me iban a atracar en Guachupita, no, porque yo no tengo, a mí me han atracado, pero que me han atracado, es porque me atracan, cuando yo estoy medio sano, ajá, ve, pero cuando yo ando sobao, me han salido, me han salido 3 y 4, y me han encañonado, yo sobaísimo, y yo nada más le digo, cuando pon capuchado, y de todo, y lo veo que me están atentando, los bolsillos, y yo nada más le digo así, yo juqueado, y digo, vale, y es verdad, que usted no me conoce, yo soy Chochita, vale, dale, van de ese tipo, dale, van de ese tipo, ve, porque que yo le estoy hablando, quien soy yo, ellos conmigo encañonados, y revisándome, y cuando me quito la gorra, y le digo, vale, usted no sabe quien soy yo, yo soy Chochita, mierda, dale, van de ese tipo, dale, van de ese tipo, porque que ellos saben, que como te digo, que el que no me conoce a mí, es porque no ha nacido, tu sonido fuerte, Chochita, tranquilidad, ahora mismo, porque eso es lo que se está viviendo, porque tú viste que tú has venido, un par de veces de mí, claro, hace esto, y yo nunca, pero me hablaste del jefe mío, que es el Bamba, Eduardo, 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 Eduardo Gómez, mejor conocido como el Bamba Music, ahora mismo lo tengo pasado de, tú sabes, tranquilidad en el penal, pero cualquier ratito, lo tenemos breve, de que viene para afuera, claro, ahora mismo, sí, porque hay que darle ánimo, yo le digo que lo desestimán, y en vez de él viene para la calle, porque le van a dar una oportunidad a ellos, pero que no la podía andar de ahí, porque los que andan en palomitas de maíz, porque coño, si estamos de aquí, estamos aquí parando juntos, usted no puede venir, y que está haciendo lío aquí mismo, ¿ves? y los tigres, tigres, no hacen lío en su mismo, en su mismo, en su mismo territorio, porque si es bacanería, bacanería, y si él está tranquilo, y de tranquilidad, usted no puede estar ahí, que vendiéndole jugo a la gente, que usted está tranquilo, y haciendo piletollo, y la nación, ¿tú nunca has sido de nación? él mismo también, jefe mío de la nación, ah, tú eres también de los, de los, de los sangres, oye, ahora, así mismo, como te digo, aceleradísimo, oye, porque, yo, soy analfabeto, por eso que te digo, que yo, a vivir una trayectoria acelerada, yo no pasé de kinder gato, nunca, yo, yo, yo no pasé de kinder gato, nunca, yo sé leer, yo lo que no sé escribir, yo sé leer, porque a mí nadie, me va a meter el que al medio, y no es pariguayo, yo sé leer, ¿entiendes? En la nación, me metió el bamba, y sin yo saber, porque para estar en la nación, hay que saber, se leer, y la norma, yo no sé leer, ni me sé de la norma, pero me tenían, en la vaina, como el que da la tabla, ¿tú eres que daba la tabla? Pero claro, le rompían un collar, a uno de la nación, y me mandaban a mí, a la tabla, a la tabla no, a descuartizarlo, lo que le rompían los collares, a los de la nación de nosotros, wow, el bamba, porque el bamba, el jefe, máxima suprema, universal, de los sangres, Eduard Gómez, después de Chocolo 27, ¿y qué, y qué, ¿cómo que se dice? en las naciones, Eduard era, un suprema, ¿verdad? Un suprema, no, un suprema, es una suprema normal, máxima suprema, universal, y tú, ¿qué eras? Yo, un ángel guardián, esos son los que mandan a buscar para la tabla, ajá, ¿tú eras el? el que da la tabla de ellos, ya, chocha, que es lo que mira, dale, dale 20 a ese, ya tú sabes, pero son 20 tablas, que no es que, es que con dos tablas, este sale lo miado, porque no es que dice, que te van a dar 20 discos, papá, no, este, baby, blah, 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 tú me dijiste a mí ahorita, o sea, te vas a hablar, tú me dijiste que no te gustaban los abusos, y eso no era como un abuso, no, no, eso no es abuso, no, eso no es un abuso, eso es el que hace falta, eso no es abuso, porque hasta yo mismo decía, yo mismo sin hacer ningún abuso, ni cometer ningún delito, yo voy a coger 20 por mi nación, eso usted lo hace ya cuando usted tiene honor, 20 por su nación, eso no está haciendo nada, dame 20. ¿Y cuál era la falta que cometían? ¿Cuál era la falta que cometían esa persona, para darle tabla? No, tú sabes que hacen su, cometen sus errores, feo, a veces usted sabe que en la nación no se puede estar, usted sabe, el palomaje, usted no puede estar tampoco haciendo tollo, ve, porque uno le llega, entonces, eso es la nación, es con disciplina, hay muchos que los que están en la nación, es para recotarse, de, por sonido, y por sonido, si, y los que andan es buscando problemas, y cogiendo cámara con la gente, y nadie está en esa cámara, Guille, ve, por eso es que Duarte Gómez, y él no es que es Parigüayo, él es una máxima, él es un jefe, aquí adentro, ve, su nombre lo hizo, y lo tiene, tú no ves que cuando tú lo entrevistaste, fue mundial, que él se fue, es porque todo el mundo lo conoce, bueno, mi gente, ya escucharon la historia de, o sea, parte de la historia de Eduard Gómez, y parte de la historia de la chocha, el chochita mentado, máxima de máxima, cogió su sonido fuerte, así que mi gente, ya ustedes saben, comenten, compartan el video, den like, y activen la campanita, que no la tienen activada, mi gente, ya ustedes saben, como siempre, para adelante y con Dios, pero primero, chocha, qué mensaje tú me le dejas, a la juventud y ahora, como ya tú, ya tú no estás como, tú estás retirado, tienes dos años, retirado, claro, tú puedes dar consejo entonces, no, el consejo que yo le puedo dar a la gente, que ellos saben, que la calle está dura, que hay que coger la cera, y está tranquilo, porque la vaina está, tú sabes, Bobeito, está llegando diciembre, que usted sabe, que si se ponen en tollo, van a caer más presos, que usted sabe, y el Bamba, jefe mío, que salga con disciplina, Eduard Gómez, máxima de máxima, dueño del YouTube, que esté tranquilo, porque, ahora venimos con nuevos modelos, entiende, pero tiene que portarte bien, para que los reyes te dejen, Bamba, oíste, y pasó por aquí, Guille TV, jefe de seguridad de nosotros, ya usted sabe, queden con Dios, mi gente, ya, ya ustedes saben, mi gente, aquí estuvimos activos, aquí de los Guandules, el callejón de Eduard Gómez, mi gente, así que para adelante, y con Dios como siempre.